Muy buenos días a todos. Rector magnífico de la Universidad de León, rectores magníficos y representantes de las universidades aquí presentes, de la de Salamanca, Valladolid, Burgos, Oviedo, como bien se ha dicho alma mater de esta Universidad de León, Pontificia de Salamanca, Miguel de Cervantes, Isabel I, Católica de Ávila y IE University. Presidente de las Cortes, alcalde de la Ciudad de León, consejera de Educación, presidente del Consejo Social de la Universidad de León, autoridades autonómicas, provinciales, locales, judiciales, militares, eclesiásticas, miembros de la comunidad universitaria y, muy especialmente, a quienes han tenido ese reconocimiento por parte de la Universidad de León, al profesor Calabuch, también el reconocimiento de quienes no formamos parte de la Universidad en estos momentos, pero hemos pasado por aquí en alguna ocasión y siempre hemos recibido un trato cortés, eficaz y, sobre todo, muy protocolario. Muchísimas gracias. Gracias a la Universidad de León, al rector, a su equipo, que hoy ejercéis de anfitriones de este acto solemne de apertura del curso universitario 23-24 en las universidades de Castilla y León. Todas, las universidades públicas y también las universidades privadas, con trayectorias de siglos o mucho más recientes, sois claves para aumentar la prosperidad y ganar el futuro en nuestra comunidad autónoma. Las universidades deben servir exactamente para eso, para ayudar a cada alumno y al conjunto de la sociedad a ganarle la partida al futuro. Coincido plenamente con las reflexiones que se han hecho por parte del rector a este respecto. Y debéis hacerlo en un mundo enormemente competitivo, donde alcanzar el éxito exige, ante todo, excelencia y capacidad de superación. Esos son los grandes objetivos a los que vamos a entregar nuestros mejores esfuerzos. Estoy convencido que esta va a ser la legislatura del talento en Castilla y León. Las premisas de la política universitaria del Gobierno de Castilla y León están muy claras. Por un lado, potenciar la igualdad en el acceso a la universidad con la bajada de tasas y la subida de becas. Dar un gran impulso a las infraestructuras universitarias y el despliegue de los campus territoriales. En tercer lugar, reforzar la investigación con nuevas iniciativas y líneas de apoyo. Y, por último, conectar más estrechamente con las universidades y las empresas. Lo tenemos que hacer mejor que nunca. La bajada de tasas es claramente una forma de potenciar la igualdad en el acceso a la universidad, para que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades y puedan labrarse un futuro de éxito en Castilla y León. Y también para seguir aumentando el atractivo de nuestras universidades, para los estudiantes de otras comunidades autónomas y también del mundo entero. Un dato de este curso nos da la señal de que estamos en buen camino para ello. Los alumnos de nuevo ingreso que se han matriculado en los grados de las universidades públicas son casi un 10% más que el curso pasado. Para seguir reforzando ese atractivo, hoy reitero mi compromiso de situar las tasas de los estudios de grado entre las más bajas de España en esta legislatura. Ya estamos cumpliendo, porque matricularse en un grado o en un máster no habilitante este curso es de media un 33% más barato que hace seis años y en un máster habilitante un 50%. Y anuncio que para el curso que viene bajaremos las tasas de grado un 9,5%. Hemos cumplido también la reducción de los precios para matricularse de la EBAU. Y a este respecto, reivindico al Gobierno de España que paralice cualquier trámite para una nueva EBAU que no conduzca a una prueba única. Reclamamos, como otras veces, una EBAU única para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades para el acceso a la universidad, por justicia, por igualdad y también por equidad. Hablaba de la subida de becas, que es otra de las medidas para aumentar la igualdad en el acceso a los estudios universitarios. Y curso tras curso estamos mejorando nuestro sistema de becas. El curso pasado ampliamos el umbral de renta y aumentamos la cuantía de nuestras ayudas. Hoy anuncio que en Castilla y León vamos a crear nuevas becas para másteres que beneficiarán a unos 700 alumnos con una dotación inicial de medio millón de euros. Que vamos a ampliar también la dotación de becas de grado hasta los 4.300.000 euros para aumentar el importe que reciben los alumnos y que vamos a aumentar de 1.100 a 1.600 euros la cuantía en las becas de idiomas. Queremos ampliar también el presupuesto de las becas Erasmus+, todo ello para que nuestros jóvenes tengan cada vez más oportunidades en un mundo más global. Decía también que es necesario dar un gran impulso a las infraestructuras universitarias, que es otro objetivo esencial para la calidad del sistema universitario. Por ello, anuncio que entre el año 2023 y 2029 el Gobierno de Castilla y León invertirá 100 millones de euros en infraestructuras universitarias. 83 de esos 100 millones de euros se canalizarán a través del Programa Universitario de Inversiones 23-29 que aprobaremos este mismo año con un 50% más que el periodo anterior. Y habrá otros 17 millones en fondos especiales para rehabilitar el Colegio Mayor de Ponferrada, el Campus de la Ayutera, la Escuela de Enfermería de Palencia y la nueva sede de la Universidad de Enfermería de Segovia. Apostaremos así con fuerza con los campus territoriales, campus que estrenan este curso nuevos grados, nutrición humana y dietética en Ponferrada, enfermería en Segovia, seguridad en Ávila, tecnologías digitales para la empresa en Miranda de Ebro. Mi Gobierno va a apoyar que en los próximos años siga aumentando la oferta de titulaciones en estos campus territoriales. Por otro lado, la Junta de Castilla y León apoya las legítimas aspiraciones de todas las universidades, querido rector, con los nuevos grados, siempre dentro del acuerdo y, por supuesto, desde el consenso con el resto de universidades públicas. Quiero decir también que las universidades cuentan con nuestro apoyo para adaptarse a la nueva ley orgánica del sistema universitario una tarea sin duda difícil. Vamos a seguir trasladando al Ministerio las reivindicaciones de los equipos rectorales sobre una ley que ha nacido sin el consenso necesario y, sobre todo, necesita un periodo transitorio mucho más acorde con la realidad. Y estamos al lado de las universidades en la defensa de su autonomía universitaria. Las universidades deben seguir siendo, sobre todo, un espacio de debate crítico y reflexivo y estar fuera de intromisiones de cualquier tipo. Y, ante todo, vamos a seguir reclamando una financiación adecuada. Se hablaba del nivel comparativo de los 600 millones de euros de las universidades públicas de Castilla y León con el de otras universidades de otras naciones. Castilla y León está en torno a los 13.000 millones de euros, también bastante lejos de las cantidades de esas universidades citadas por el rector. Creo que hemos coincidido todos los que hemos intervenido hoy aquí, la secretaria, el profesor que ha realizado la elección inaugural y el rector, en que reforzar la investigación con nuevas iniciativas y las líneas de apoyo es esencial para avanzar en la economía del conocimiento. Acabamos de impulsar la contratación de 100 técnicos de apoyo a la investigación, 20 más que el curso pasado. En los próximos meses llevaremos a cabo la contratación de 90 investigadores predoctorales y 35 investigadores postdoctorales. Se van a incorporar también a uno de los proyectos de investigación que financiamos. Ya están en marcha los proyectos que lideramos en comunicación cuántica, materiales avanzados y energía e hidrógeno verde. También avanzan y se presentarán en breve los proyectos de vanguardia para la certificación del español, que tiene apoyo de la Junta en el marco de nuestra colaboración con la Universidad de Salamanca y la Real Academia Española. Y, a petición de las universidades públicas y del CSIC, hemos ampliado el plazo del programa Andrés Laguna que pusimos en marcha el curso pasado. Hoy anuncio una nueva medida para captar y retener talento joven, la puesta en marcha del programa Andrés Laguna, para contratar a más de 60 jóvenes investigadores excelentes y también que tengan un potencial de alto impacto. En conjunto contará con un presupuesto de 6,7 millones de euros en tres convocatorias. Y ahí quiero decir también que quiero abrir y consolidar nuevas líneas de investigación en Castilla y León. En este periodo de programación europea vamos a dedicar 10 millones y medio a nuestras estructuras de investigación de excelencia, cuatro de ellos en la convocatoria que se publicará en este mes de noviembre. Y anuncio que vamos a crear una alianza de dichas estructuras como foro de encuentro para posicionar con más fuerza nuestra excelencia investigadora en el panorama nacional. Castilla y León es una potencia en ciberseguridad, también en el sector aeroespacial, en la biomedicina, en el sector agroalimentario y en muchas otras áreas que podría estar aquí mencionando. Pero lo que quiero insistir es que vamos a poner en valor todo ese talento y por eso es necesario más que nunca conectar más estrechamente a las universidades y a las empresas. En la nueva economía del conocimiento es esencial que las empresas y las universidades engranen a la perfección entre sí. Acabamos de crear el programa Becas Talento-ICE, desde la Junta de Castilla y León, para la realización de prácticas de posgrado en empresas innovadoras y con perfil internacional. En Miranda de Ebro se pone en marcha este curso el primer grado dual, una línea de avance, que vamos a seguir facilitando en el futuro. Esta Universidad de León pone en marcha también este curso, como ya mencionó la secretaria general, junto a la denominación de origen bierzo, la primera microcredencial de nuestras universidades. Microcredenciales universitarias que impulsaremos, pues entiendo que son de gran interés para una formación flexible, por un lado, personalizada, por otro y, sobre todo, muy conectada con el mundo empresarial. En breve también vamos a aprobar el nuevo plan de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa, TQE, que tendrá una dotación de 10 millones de euros. Y presentaremos el portal de la ciencia y de la tecnología como referencia para facilitar el acceso y dar visibilidad a la investigación que se hace en Castilla y León, que es mucha y muy buena, y acercar su trabajo al sector empresarial, a las empresas. Señoras y señores, un referente nacional e internacional en el pensamiento sobre la educación, José Antonio Marina, ha escrito que un buen lema para una sociedad del aprendizaje sería la siguiente. conocer para comprender, comprender para tomar buenas decisiones y actuar. Pues bien, ese ha de ser la inspiración, el propósito y el horizonte de todo el sistema universitario de Castilla y León. Dicho lo cual, y en nombre de su majestad, el rey de España, declaro inaugurado el curso universitario 2023-2024 en las universidades de Castilla y León. Muchas gracias.